Yo, ¿qué pasa? Soy de Kiri y os traigo una guía fresca para activar los dos eventos públicos que hay en la costa enredada en modo heroico o versión heroica. El primero de los dos es el evento público de las cápsulas, que son, bueno, yo lo llamo cápsulas de Saiyan, ¿no? Porque es como la cápsula donde vino Vegeta a la tierra, pero bueno, ¿cómo activar este evento heroico? Es fácil, cuando aparezca el jefe de este evento heroico, simplemente hay que quitarle más o menos un tercio de la vida y después el jefe golpeará el suelo y llenará el suelo de electricidad. Una vez hecho eso, pues podremos disparar a las ventilaciones de esta cápsula de Saiyan y podremos recoger unas pelotas, igual que las pelotas que tiene, pues, el parecido el caminante. Pues cogemos estas pelotas y las tenemos que lanzar al jefe. Una vez lanzados tres o cuatro bolas, pues el jefe se congelará y entonces se volverá en modo heroico o versión heroica de este evento público y deberemos de capturar la zona donde está el jefe, simplemente con estar dentro de la zona. Si llega el tiempo a cero, es igual que el evento de Ether, de los caídos, que, pues, si pasa el tiempo y tú estás dentro, no pasa nada. Mientras estés dentro, no pasa nada. Da igual que el tiempo llegue a cero. Hay dos eventos de cápsulas, pues, de Saiyan, que uno es de la colmena y otro es de los caídos, pues son exactamente iguales los dos, pero lo único que cambia es la raza de enemigos. El segundo es la abominación de Ether, y para hacer este evento público en modo heroico, simplemente, cada vez que derrotemos a cada mini jefe con barra amarilla, pues soltará unas esferas blancas, como estáis viendo. Simplemente, para activar en modo heroico, hay que destruir estas esferas blancas y no dejar que lleguen al sirviente. Yo lo estuve haciendo, pues, con chavales guiris y no sabían cómo activarlo, era el único que estaba disparando la bola blanca, como os veis, y no se integraban mucho, pero bueno, no pasa nada. Aquí os traigo una guía y, pues nada, al destruir esta bola blanca, ¡pum! Se hace en modo heroico, acordarse, eliminar a los jefes, y una vez eliminase a los jefes, soltarán bolas blancas que irán al sirviente y habrá que destruir las bolas blancas, ¿vale? Así que nada, estoy en directo, así que pasarse por ahí, ¡vamos, vamos, vamos! Así que también, si no estás suscrito, pues suscríbete para más vídeos de Destiny 2, y para más guías y directos ayudando a guardianes, y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que subo, o guías que subo, o cuando hago directos ayudando a guardianes. Aunque ya os digo que hay días en los que YouTube apenas avisa, así que recomiendo pasarse todos los días por el canal, porque siempre tendrás un vídeo, una guía, o un directo ayudando a guardianes. También me puedes seguir en mis redes sociales, para estar atento e interactuar conmigo, por ejemplo, en Twitter, y también tengo servidor de disco, donde podrás encontrar la escuadra para hacer cualquier actividad en Destiny. Y si ya estás suscrito, pues te doy las gracias, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal, te mando un beso, te mando un abrazo, portate mal, cuídate bien, soy Daekiri, muchas gracias. ¡Suscríbete!